Buenos días, en esta videoexplicación vamos a ver cómo insertar en un documento de texto que está aquí arriba, LibreOffice Writer, cómo vincularlo con una tabla que esté en una hoja de cálculo en este caso LibreOffice Calc aquí tenemos ya una tabla preparada aprovechándola de una explicación anterior ¿y cómo la seleccionamos? pues para mí es sencillo, hacemos clic en la celda de abajo a la derecha y pulsando mayúsculas, ojo mayúsculas, que es diferente de bloqueo mayúsculas la tecla de la flechita para arriba, mayúsculas, pulsando mayúsculas hacemos clic en la otra esquina, en la otra esquina ya está la tabla seleccionada entonces copiamos, vamos a guardar también el documento y nos venimos aquí al documento, que ahora mismo está en blanco y vamos a, en vez de pegar o control V, vamos a hacer un pegado especial el pegado especial nos permite diferentes formas de pegar la tabla en este caso a nosotros nos interesa un intercambio dinámico de datos esto quiere decir que estas dos aplicaciones, el Writer y el Calc van a intercambiar los datos de una forma dinámica viva de forma que si aquí cambian abajo los datos, también van a cambiar aquí arriba entonces nosotros hacemos aceptar aquí está nuestra tabla, vamos a reducir un poco el zoom vemos que la tabla no mantiene el formato porque esto está en negrilla y esto ahora mismo no está en negrilla vamos a poner negrilla nosotros y bueno, aquí tenemos la tabla ¿cuál es la ventaja de hacerlo de esta forma? vamos a guardarlo vamos a guardarlo en la misma práctica de antes vamos a poner tabla vinculada tabla vinculada la ventaja es que si ahora nos venimos a este documento y hay algún cambio por ejemplo vamos a suponer que esta persona ya no tiene en préstamo el libro Dune sino que tiene en préstamo pues ponemos el señor de los anillos el señor vamos a escribirlo bien el señor de los anillos pues si nos damos cuenta aquí arriba aquí se ha cambiado el señor de los anillos automáticamente si en vez de ser Juan Antonio Lobillo fuera por ejemplo Javier Javier vamos a poner aquí Javier Román Luciano por ejemplo nos damos cuenta de que aquí a medida que vamos guardando los datos aquí ya se ha actualizado Javier Román Luciano ¿vale? entonces esto es bastante práctico porque cuando trabajamos con datos que cambian con cierta frecuencia por ejemplo semanalmente o mensualmente simplemente teniendo la tabla vinculada permite que el documento se actualice de forma automática ¿vale? y nos ahorra trabajo que al final es uno de los propósitos de la informática ¿vale? espero que esto os haya servido un saludo y hasta la próxima videoexplicación chao chau 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 chau